120 mil pesos para que los jóvenes inicien su propio negocio, eso lo propone Gerardo López Villaseñor. La propuesta del Partido Revolucionario Institucional consiste en que cada joven mexicano reciba un recurso económico de 40 mil pesos a la edad de 18, 21 y 24 años, o sea, un total de 120 mil pesos. Esta propuesta forma parte de la campaña electoral de El PRI si resuelve, como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México. Dicho instituto político emprendió la campaña El PRI si resuelve y dio a conocer su propuesta para que te arranques, así se llama, pa que te arranques, que hoy encabeza en el quinto distrito de Jalisco el candidato a diputado federal Gerardo López Villaseñor. López Villaseñor mencionó que los jóvenes son el sector más abandonado por el gobierno de Morena y falta de apoyo provoca que cada vez abandonen la escuela, además de que no cuentan con empleos dignos, oportunidades o medios para iniciar un negocio.